¡Olé! ¡Uy! ¡Chiqui! ¡Pupi! Oye, ese tiempo que no te decía ¡Chiqui, Popo! Que eres lindo mi Pupi Chiqui Lindo, guatón, llenando, más lindo del mundo Que era es las 8.55 Ya estamos aquí, levantaditos Estaba... Ayer dejé un poquito avanzado el video de hoy, así que Estaba mirando, entiendas Y de pronto me voy a aguchar porque el día vamos a salir, vamos a ir al ¿A qué le conté ayer? No sé Estaba leyendo los comentarios del video de probando dulce mexicano o qué manera de reírme Y me están pidiendo todos, Joaquín un video que te llene a fruna y hagamos un probar dulce fruna ¿Pero eso no es malo? No, es que hay cosas ricas Digo que el chocolate es penca El chocolate es penca Es como esos que cuando era chico iba a ir al almacén y compraba esos que valían como 10 pesos cada uno ¿Te acordáis? Como redonditos así Como medio ovalados No... Como al local de una señora que la gira No, no, no sé El chocolate... Ay, voy a buscar fotos porque sabéis que hay unos huevos pero unos huevos Bien, encontré esos chocolates que yo digo que son estos, miren que son los veronas Ay, se nota Nunca comiste esos dulces ¿Nunca comiste esos dulces? No Esos chocolates hay unos blancos también O sea, es pesimismo Eran malos, po pero cuando no los chicos eran ricos, po No puedo creerlo, gente Miren Pueblo perona Pueblo perona Tu compraba siempre en la esquina Estas 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 Tu compraba como cada uno 10 pesos y las señoras las tiran como en unos frasquitos Y te pasaban las bolsitas y tú sacabas Y tu las quedabas Y suchabas en tu bolsita Pero esto No sé si hay fruna Pero Me refiero a que el chocolate es como este estilo Es como chocolate No es chocolate tipo es como su sedán, chocolate y son re malos realmente pero bueno, ni siquiera le pude dar de referencia porque tampoco sabe nunca el probo ¡ay! se queda ese babo de casa joaquín o de girafruna, aprovechando y vamos a comprar cosas para comprar el pupi algún par de cositas para poner o si es que no hay tubo y yo, porque yo voy a la vega pronto uy, se vio hablando mientras que vos te eso pronto tengo que ir a la vega a comprar las cosas al pupo así que por último paso fruna, paso por un par de cositas y prueba lo que es fruna y ahora si voy a... mi niño queridita voy a... no se que voy a hacer, voy a desayunar, tengo que huchar, tengo que grabar el pelo, tengo que salir tengo que ir al pupi, tengo que arreglarlo así que más ratito... voy a ir a ver eso que anda oigan, estabas leyendo unos comentarios de este video, del video de ayer el blog más, que número es famoso, el blog más el que fue antes de los dulces mexicanos porque es blog más creo que es 13, si no me equivoco estamos a 15 es 13 Anaís Vázquez primera, te amo, me manda un saludo en tu próximo video me llamo Anaís Agustina saludos te amo también Anaís Agustina obvio, leí el comentario y dije cómo no le voy a mandar un saludito así que, muchos saludos muchísimos ahí está el pupi oigan, se me acaba de ocurrir una idea es que el Joaquín ahí viene el pupi agarró el lápiz de su iPad este y ahora tiene ese palo blanco voy a hacer que lo reventó Agustín no creo que hizo mi iPad Agustín y el lápiz ahí reventó la punta el lápiz que eres pesado por tanto la creíste igual pasaba piedra porque era blanco ay que fracaso Antonia Díaz me manda un saludo en tu próximo video saludos saludos muchos saludos Antonia Pia Tapia Cristi por qué tú tienes los ojitos verdes y tu hermano y ni tu hermana lo tienen de color pero no yo tengo ojos verdes mi hermana Maca tiene ojos celestes mi hermana Isidora tiene ojos verdes que son mis hermanas que son de mi papá y de mi mamá después tienen mis otros hermanos que son la Monse la Begoña y el Cristóbal y ellos tienen los ojitos café porque son eh hijos de mi papá pero de otra mamá y sus mamás tienen ojos cafés entonces el café siempre es más fuerte es como lo que me pasó a mí al pupi en el caso mío mi mamá y mi papá tienen ojos claros mi papá celeste mi mamá eh verdes entonces por eso salimos las tres con los ojos eh verdes y celestes pero como a mí me pasó porque yo tengo ojos verdes con aquí un café y el pupi salió con los ojos cafés porque el café siempre va a ser más fuerte pero todos son colores o sea el café es un color el verde es un color el rojo el celeste es un color así que en estricto rigor tu pregunta sería mal mal hecha porque eh ellos también tienen ojos de color de color café Caro Rus linda amo de tatuaje yo también tengo algunos pero me llaman mucho la atención los dedos nudillos podrías mostrarlos con más detalle y luego te valieron mucho siento que debe ser un lugar súper doloroso eso un abrazote eh ay gracias eh ¿cómo se llama esto? no me dolieron porque es que a mí no me dolen mucho los tatuajes como que el dolor del tatuaje como que me agrada entonces como que no es un dolor que yo no como que no sé cómo explicarlo pero me lo hice los cinco juntos y los dedos se me hincharon así es como un dolor agudo le digo yo pero no no es como va a morirse es un dolor es que yo por eso yo digo que a mí la tolerancia al dolor en ese caso es es media alta y el tiro te lo muestro mira vamos a ponerlo en el otro lado esto ya está medio viejito tienen como tres años ya Agustín no 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 con el computador de la mano se juega ya ahí está esta esta es una espada que atraviesa el dedo por debajo una serpiente que la serpiente es la que está más más ahí borrosa abajito en la cola en la calavera la calavera la calavera aquí este la pantera hay como que se borra la cosa la pantera y este es como una flor que parece una lechuga jajaja pero hay una flor que ya no me acuerdo el nombre de estas flores ¿te acuerdas como se llaman estas flores Joaquín? que son las típicas la misma la misma que tengo aquí con la medusa tiene una la que el Mauro siempre decía po ay te voy a rellenar con la no se cuanto que es la típica flor ¿qué es el tatuaje? ¿el luto? esa es la flor del luto mira eso y ahora sí voy a ver si más rato contesto más mensajes cuando tenga tiempo de sentarme y leer más si encuentro alguno más que tenga que contestar por aquí no por mensaje está por escrito lo contesto lo que yo ahora me voy a duchar son las 9.27 yo me voy a duchar para vestirme porque no me va a salir toda la cuestión así que chao listo ya estoy duchada pelito limpio vestida pero lo único que me falta es la cara ponerme como un poquito de color que en verdad que ni me pongo nada pongo rojo rojito y me pongo los labios en color y un poquito de así que eso voy a tomar desayuno ahora alguien se va a duchar para salir mi vida que te la mamá quieres desayunar con la mamita quieres una galletita tome galletita que llico ya voy a tomar el desayuno me vestí de six silk de esta marca completa de six silk el día de hoy y abrí mi correo y tengo un correo de six silk de una nueva colaboración así que voy a elegir mi ropita y no se que ropita elegir que pasa piun piun hay estas cosas bonitas wow yo antes de colaborar con esta marca no lo conocía sin cipo nunca la había escuchado nunca lo había visto y ahora weón y después caché que la reconocía y me encanta uy que lindo eso a ver ahí viene cosas bacanes pero a ver hay cosas que yo digo es que eso no me va a quedar a mi ay pupi ay pupi a ver ahora si chiquis ahora estoy vestida o sea vestida siempre he estado ahora estoy arreglada estoy arreglada pintada veinte años más tarde ¿es de lista? si no chuchis que ese ruido para el pupi ya tu vas a llevar la mochila pásame mejor a mi que? yo me pongo la mochila ¿no? es que como que me siento vacía sin llevar cartera o banano o algo así como que tengo que tener algo puesto entonces estamos vamos justo me habló la fran de Miniso que hoy día va a ir con otra niña Miniso a grabar una campaña que tiene y me dijo que si quería que fuera para canjear la otra planta que me queda pendiente ¿cuánto te queda pendiente? super poquito pero ya que voy a estar ahí quizás puedo aprovechar si es que tomamos porque van a ir a las 12 que son las 11 así que ahí podría aprovechar de canjear me quedaban como 7 lucas algo así listo outfit six silk me escribieron un correo de six silk de nuevo mascarilla me escribieron un correo de six silk si te van a mandar mas cosas si eh mas ropita que estoy haciendo pupu ah pero no es pura viejo pupu Agustin esta roqueando esta roqueando oigan leí este comentario y dije como es que tengo que contestarlo tengo porque como que me cae de anillo el dedo porque si es todo lo que yo estaba pensando en este momento miren Ivana López Agustin que me esta quitando el Cristian meto el video gracias has pensado en hacerte un cambio de look no malinterpretes estas regia preciosa hoy yo leyendo como lo que llamo estas regia preciosa pero así como teñirte el pelo de un color llamativo este tipo de cosas bueno a mi siempre me gustaría tener el pelo gris toda mi vida quise tener el pelo gris pero ya cuando lo intenté lo quemé mucho así que no volvería porque es muy difícil llegar al tono es muy difícil mantenerlo pero si me gustaría teñirme el color así como rosado me encantaría pero también siento que es mucho trabajo mucho cuidado y no no puedo y pero lo que si he estado pensando este último tiempo estos últimos días es que tengo muchas ganas de hacerme algo en el pelo pero las dos opciones que tengo son muy opuestas las dos opciones que quiero hacer una es hacerme el pelo teñirme el pelo negro 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 yo una vez cuando chica me lo teñí negro y me gustaba como se me veía pero me lo di en blanca si ya soy blanca me veía más blanca todavía y y ponerme extensiones y lo otro es teñírmelo rubio pero rubio como me lo teñía como antes nunca desde la raíz sino que como un balayage balayage se llama baby light no sé esto es como que se va aclarando de la raíz a la punta un degradé y las puntas más clarito y arriba más oscuro pero trataría de poner las puntas bien bien claras y eso estoy entre esas dos opciones pero no tengo ni uno así que como que está en mis sueños nomás y eso cualquier cosa para hacer sobre el pelo es súper caro entonces no mi amor así que no no sé cuándo podré hacerlo ya llegamos ah para allá estamos buscando regalos de piun piun de cumpleaños que el papá de joaquín le va a re ay que lindo que me encantan las huas pelúas sí me encanta me encanta que me gustan mucho las huas pelúas pero cuánto cuesta la cuesta que una que ay también están bonitos eh que estaba diciendo yo que estaba diciendo yo ah el papá de joaquín va a comprar una cámara al pupi eso es para ver cuando lo dejamos costadito solo en la cuna y nosotros nos vamos por otra parte monitor pero que el que tenemos nosotros no no funciona esta como que echa a perder a ver si vamos a comprar otro nuevo pero para acá no es po oye joaquín como que para acá no creo que sea ah por allá están las cosas de guagua allá al fondo ah hay que preguntar las cosas de guagua no? si po nooo yo creo que es tecnología es como las cosas de guagua a no ser que digan ay no se venden a tiendas se venden solo online porque así hacen los giles de todas horas que venden pura guagua online cosas que no hay en la tienda yo no se para que esas me hicieron cuando compre el flotador del pupi y vine a comprar el flotador y me dijeron no solamente el online mira que lindo miren este gorrito es como el que tiene el pupi pero a él nunca le gusta poner ese gorrito querés ponerte un gorro? esa hueá son de la cara no quise levantar la cabeza y? dice que por el lado de ella donde están las zapatillas el lado infantil ah ya viste que está el lado de la guagua si la guagua tiene oye miren que esos flotadores son bonitos como voy a poner en el cumpleaños del pupi pero están muy caros así que mejor no osea 15 lucas no están tan caros pero pero en serio osea no tiene ninguna función osea no hay nada que sea indispensable me refiero como que no hay nada zapatos donde? ropa tiene pero le falta para más grande le falta pero nada que necesite ahora y aparte como que la zapata mira como que no se me voy muy queriendo esta camisita ah ya están los zapatos allá dice mundo bebé así que allá debe ser vamos 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 ay miren estas teñiditas no me gustan ninguna pero me dan ternura que son chiquititas pero no me gustan esas así esas están lindas miren bueno las amo Joaquín mira esto mira mira esta es como pinta de que de que? 16,990 este esta mas bonito ya esta bonito si le quedara este es 18 meses ya pero para para que le dure mas po? claro pero 18 meses va a ser invierno pero ahora pronto puede ser este es 12 uy casi voy a botar todo esto miren este ay no me encanta ya es mi piun piun como un caballero para que le viste como un caballero piun piun te gusta este? toma para que tu te vistas como un señor lo voy a dejar aquí estas las cámaras? a ver es que siempre la tienen aquí como en este vidrio ah pero aquí como que limpiaron todo no no hay nada cuando hay que preguntar a alguien porque no hay nada ya espere un prate dicho y hecho preguntamos si esas cosas no voy a ir haciendo y donde hay internet? el bus uy son tan silly yo no se creo que hacen eso porque hay weas que venden solo por internet me dan ganas de pagar el nuevo combo la agresiva porque es que es verdad así es como ¿porque? si hay gente que no quiere comprar por internet no vas po? me han sido de pagar el envío y esta vez no se me acabo de dar cuenta que la spoileé con el outfit del popi para su cumpleaños cumpleaños, en verdad no la hubiese desfoliado hasta ahora porque les dije que iba a ser tu cumpleaños, pero bueno, ya saben, ese va a ser tu producto, estos, que están muy lindos, miren, yo le compré este al pupi, pero está en este color, que también está muy lindo, está en este, que también está muy lindo, pero me gustan más estos dos, está en este, que este no me gusta tanto, y está en este, que también está bello, para que por si alguna le gustó, está a 16.990, el jump, para que los que quieran los compren por internet, y es de falabela, así que eso, así se va a vestir mi pupi para su primer año de vida, como un señor, caballero chiquitito, cierto chiquitito lindo, ahí está, y ahora voy a contar a, y pizzas, Joaquín, carne, pasta y pizzas, ¿Quieres pasar a preguntar? Sí, pero veamos el primero aquí vos, no, a Baby Kid, sí, yo creo que es más juguetería esto, yo creo que venden juguetes, ¿viste? Venden como pura bicicleta, no, aquí no venden eso, no venden, que son porfiados, si eso es como que vergüenza, si venden a esta, eso nomás, oh, pero es que bañe de niñito, chiquitito, acceso, eso, vamos a ver si acá venden, ay que bonito este sillón, vamos a ver si venden monitores aquí, pero es que aquí son los mismos heels estas tiendas, son todas hueonas, falabela, de Ripley, miren, con los que hay, con la que hay, en, allá en, sí, allá, sí, esto lo vimos allá, miren, cachen, 49,990, y esto lo vimos hasta mucho mejor, porque miren esto, lo liviano que son, son como de cierro, y con la que hay lo vimos en May a 15 lucas, no, no, se pasaron, se pasaron, y ahora vamos a ver los monitores, ya, como decía, todos estos tiendas son hueonas, Ripley, París, falabela, venden cosas que venden por online y no venden en tiendas físicas, yo no sé por qué hacen eso, te juro que me da rabia, porque tiene ni un sentido, tiene ni un sentido, así que veamos si tenemos suerte el día de hoy aquí, en Ripley, está brígido, pero es como para niños más grandes, claramente, ¿qué es? ¿de 5 de? ¿de 5 de? ¿de 5 de? ¿dónde tienes un raspalín? ¡Ah, no! ¿de 5 de un niño? Tienes un raspalín, está brígido, tiene como para, a ver, ¿cuánto vale? No, hasta 300 lucas, ahí está, no, 600, o lo gastan los, si, se van al chacho, ¿quién compra esto, po, no? Está 600 lucas, ¿dijeron eso? No, pero, si no, la feria, ¿no? Bueno, sí, yo no sé desde cuándo empezaron a hacer eso, a sacar cosas en la tienda y poner cosas solamente online, mira, venden como un mojón, ay no, que soy mal, ¿ha sido un mojón? Es un mojón que salta del water, ¿por qué venden esto? Bueno, mira este juguete, ¿por qué hacen esto los niños? Un mojón que salta del water, el juego de tapar el water y salta un mojón. Bueno, se aprenden a hacer el higiénico, también en el water. 23 lucas, aprenden a tapar el water desde chiquitito. Y este, mira, un mono que está sentado en el water, ¿por qué están obsesionados con los water? Ya se durmió mi pumping, porque hoy día no tomó fiesta, ¿se nos olvidó? Somos pésimos, como si se durmió aquí. ¿No está allá? ¿Por qué? Nos vamos, ¿por qué no tienen cámara? Pero acá no hay. Vamos a ver si hay tienda de guagua. Es que, sí, la Graco, o sea, la Chico, esa, se murió. Yo creo que va a ser por Gmail, porque voy a levantarse. Pero tiene que haber otra, ¿sabes que buscar por internet? El Joaquín y el Tomás entraron a zapiar esta tienda. Como me quieren ver, esas poleras, no sé para qué, K-1, no la cacho. Y el papá del Joaquín está allá, en la Antártica, sapeando libros, porque dijo que se quería comprar un libro, no sé qué, no sé qué, así que ahí está, y yo estoy aquí, para la mitad del mall, con mi piun piun, que está dormidito. En una de esas quizás lo he puesto más, no, así queda mejor, es que este coche se puede costar más y se puede sentar más, pero ahí está, nivel medio. Pero está bien, está cómodo, así que lo voy a dejar ahí nomás. Pero estaba parada ahí, ah, ahí está el papá de Joaquín, me dio, y vi esa tienda de ahí que dice Monkey Toys, y es de niñitos, pero yo creo que es de puro juguete, pero no pierdo nada, ir a ver si tienen monitores de cámara, ahí va el papá de Joaquín, cacho que estaban ahí adentro, fue para allá. O sea, yo voy a saber si es que acá hay monitores de cámara, monitores de cámara, cámara, monitores, como le digan, pero yo creo que no, porque se ve que es como puro juguete. Pero, ¿qué perdemos? ¿Qué perdemos con preguntar? Porque parece que aquí no hay tiendas infantiles en este mall. Bueno, en todos los malls siempre hay más tiendas infantiles que nada. Eran puros juguetitos, nada de monitores, ni como accesorios, ni cosas así de... Así que vamos, ahora sí todos, a seguir mirando. Y me tengo que juntar con la Fran de Meniso, para ver unas cosas de las métricas de la última campaña que hicimos, tengo un salto pendiente en Meniso, que allá está Meniso por cierto, no se ve de aquí, estamos muy lejos. Pero, eso, pues ya está en reunión ahora, así cuando termine, nos vamos a juntar para ver ese tema. El otro día que viene, ¿se acuerdan que les mostré que había un tapadito negro muy bonito? Y dije que aquí los emprendimientos siempre son más cálidos, y ni pregunté cuánto valía el tapadito, ahora voy a preguntar, porque una de esas es, miren ese hueón, ese es cebra. No, hueón, ah, pero es que le me gusta la tela, está bello, voy a preguntar, a través vi uno que era como negro, que era, creo que está aquí, este parece que era, este, pero cachan que es como manga muy larga, es como que siento que me va a dar calor, pero estos están bonitos, esta tela me gusta, es como tela fresquita, pero no, me gustan los diseños, son como de muy de señora, a mi estilo, porque como que no es mi estilo. No. Ya, después voy a preguntar por el de cebra que está ahí, está brígido, por mientras voy a ir al audio música, porque el Tomás que es músico, quería ir a sapear no sé qué, pero parece que se anduvo arrepentiendo porque no están entrando nada. Ya, está bello, pero está muy caro, inalcanzable, 30 lucas, ni cagando. No sabe más barato comprar en Ripley, uno a 20, 20 es caro, yo dije, si vale 15 lo compro, pero no voy a vender a 30 de esa hueá que es una tela super flyte, po. O sea, una tela no es la gran cosa, po. Así que bueno, no podré. Oigan, y quiero aclarar al tiro que no me estoy quejando de que salga caro eso en un emprendimiento, sino que lo que es, ¿se entiende? Por ejemplo, ese enterito, o sea, ese tapadito, ese kimono, lo más probable es que compraron la tela, lo hizo y chao, y las telas son baratísimas, sobre todo ese tipo de tela, que son telas super delgaditas, de verano, casi que no existen las telas. Entonces yo sé que son super baratas porque yo he ido a tiendas de tela, entonces ellos solamente lo hacen, con una máquina y todo, no es tan terrible porque ni siquiera tienen ningún detalle. Es solamente la tela, listo. Incluso hay emprendimientos que ni siquiera hacen las cosas, sino que no es de diseñador, sino que realmente lo hacen solamente con comprando y revendiendo. Y eso es peor aún que te lo vayan tan caro. La cosa distinta sería si es que hubiese mucho tiempo invertido en eso. Mucha plata de costo, por ejemplo. Cosa así, ¿cachai? Que el trabajo vale, y es verdad, cada hora de trabajo vale. Por ejemplo, mis joggers, yo me encantaría bajarlos de precios y de hecho ahora les comenté, pues, que quiero pintarlos, que hacer otro tipo de diseños para bajarlos bastante. Por eso creo que eso me va a dar abaratería el costo mucho, porque el bordado, aparte que me tuve que invertir en la máquina, que la máquina vale 500 lucas, eso ya sube el valor. Y segundo, cada bordado, cada prenda me demora 45 a 55 minutos, casi una hora, por prenda, por bordado. Entonces ese trabajo igual se cobra. Por eso sube los valores, y eso es entendible. Pero en este caso estas cosas así, que son solamente una prenda pelánuma, casi que revendiendo algo que compraron, o si es que lo hicieron, no tienen mucha ciencia hacer eso. Eso es lo que a mí es como penca, porque al final lo quisiera apoyar los emprendimientos y ellos mismos se atascan en ese sentido, porque, bueno, puedo comprar una igual, en replay, a la mitad, de precio, ¿no es bien? Pero, bueno, me ha gustado la caleta esta, está bien bonito, pero no puedo gastar 30 lucas en esa tela, que es nada, pues si es que era como decoración, nomás, porque son telas súper delgaditas. Ya, vale mucho. Voy a ir a Falabel ahora, de nuevo, pero ahora bajito, porque quiero comprarme un labial MAC, que es como el que tengo yo. Yo no soy fan de MAC, me carga, pero ese labial, ese color en específico, nunca lo he encontrado en otro tienda, en otra tienda, en otra marca, más que en esta. Entonces, quiero puro encontrarlo, a ver si todavía lo tienen, porque molaron, ya lo descontinuaron. Ese que es blanquito, así que, recemos, todos recemos por mí. Creo que Falabel la tiene MAC. Ahí está MAC. Pero, por supuesto, por aquí se entra. Oli, ahí estoy yo en la tele. Ah, no, me vieron, me estaba mirando yo. Hay más a vuelta que me tengo que dar para entrar a MAC. Acá está MAC. Ya, vamos a ver si todavía sigue, eso es el labial mío. Recen por mí, chiquilla. Aunque no va a servir nada su rezo, porque... Vamos a ver la diaria aquí. A ver, espérenme. ¿Qué están? Es blanco. ¿Está...? No está. ¿Qué fue edición? ¿Están descontinuados? ¿Están descontinuados? Ya, me compré uno. Realmente no lo compré yo. Me compré el papá San Joaquín como regalo de Navidad. No había el mismo gris mío, el blanquito, porque está descontinuado. Fue una edición limitada. Pero había uno parecido, pero en vez de blanco era celeste, miren. Lo amo. Es muy parecido al otro, pero un tono más celeste, más que blanco. Así que es elegí y me encanta. Lo amo, estoy enamorada. Después cuando llegué a la casa lo muestro bien. Ahora estamos bucleando aquí, en las ferias navideñas. ¿Por qué se desenfocó? A ver, me... ¿Está buena esa? Está buena en todo caso, ¿no? Sí, está bacán. La tela. Está buena, me queda bien. Sí. Sí. ¿No te la podéis probar? ¿No te la podéis probar como encima? ¿No te la podéis probar como encima? Yo creo que sí te queda. No sé si se puede probar. ¿No hay una L? Están buenas. Están buenas. Sí, sí. Están buenas. Están buenas. Mira esta en azul. Está ahí, mira. Esta es más linda en blanca. Sí. Están buenas en a las dos. ¿Esta se le va a llevar bien? Sí. Oye, ya yo me voy a llevar esta. Ya. Ay, mira, tiene un gato. ¿Le di qué está? Tiene gatos. Ah, pero espera. ¿Tú cuál querés en serio? Sí. 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 ¿Para contar cuánto va aquí? Por favor. Están buenas. ¿Antonio Aguas tiene distintos animales? Como una camisa de pintor. Eh. Están buenas. ¿Cuánto saldrán estas? 15. ¿En serio? Qué barata, weón. Yo pensé que aquí como por ser como estas ferias emprendedoras que ponen, siempre las venden súper caras. Están súper baratas, están buenísimas. 15 lucas. Está bacán. Están muy buenas. Me lo voy a dar. No me puedo dar vueltas de hacerlo porque después de lo que pasó en escaret ya me da cuco. Me voy a acercar harto aquí. Para poder... Voy a tener. Miren esta tienda. ¿Cuál? Ah, verdad. Esta tienda está como al lado de las camisas. En el Mall de los Domínicos entrando. Está Falabella. Al frente Falabella. Afuera. Está esto. Las camisas están muy lindas. Aquí en San Lucas. De hombre. Y bueno, las mujeres también se las pueden poner. Pero quedan puestas ya chicas. Pero miren aquí cosas de guaguitas. Muy lindas. Y tienen vestido así de mini. Le estoy comprando a la Begoña. Miren. Le estoy comprando este. Ah, y también este es distinto. Tiene otro tipo que este otro. Y el vestido. Mira, aquí está el vestido y el conjunto. Ya. A ver, por aquí. Por acá pago cierto. O por donde. Miren. Este le compré al Pupi. Miren este. Qué hermoso. Viene. Viene. Polera. Y chorcito. 10 lucas. Está muy lindo. Tiene distintos colores. Y babero y cositas. Está muy lindo. Y ahora voy bajando la escalera. Y voy a Miniso que está ahí atrás. A juntarme con la Fran que les dije ahí adelante. Y. Los demás todos se fueron a un restaurante. Allá arriba. A almorzar. Pero son recién las 12.53. Así que yo voy a hacer rapidito esto. Y me voy a almorzar también arriba. Aquí estamos en Miniso. Miren. Voy a llevar otra de estas pinturas diamantes. Cuestan 1.990. Así que vamos a llevar esta. Porque son las únicas que quedan. De Dalmata. Ya no quedan las otras ni nada. Así que antes que se agoten. Y me quedan 3.000 pesos. Aparte de esto. Que cuesta 2 lucas. Y no sé comprar con 3.000. Estoy inventándome. Ya. Por fin. Almorzar. Hoy el Pupi sigue a dormir. Dink. Dink. Ah la carta. Ahí sale la. Y vea todos los. No hay muchas cosas. Pero hay algunas cositas. Vegetariana. Voy a mirar al tiro. Pansito que rico. Despertó la guagua. Es peligrosa esta. ¿Quiere ser Pupi? ¿Quiere ser Pupi? No quiere agüita. Trajimos la silla clac. Pero estas mesas son como muy finitas. Entonces se puede como dar vueltas. No sé. ¡Olé! Chiquis. Llegué. Eh. Volví a la casa. Ven Pupi. Espera. Estoy acomodando al Pupi. Para darle. Leche. Para dormir. Porque son las 3.23. Y le toca así. Está como las 3.30 siempre. Entonces. Estamos en la hora. Se podría decir. Cuatro. 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 Ya ven a dormir. Ven a dormir. Ya. Como estoy diciendo. Llegamos recién del mall. Almorzamos. Eh. Qué más iba a contarles. Tomamos un heladito de postre. Y. Llegamos a la casa. Estaba el despelote. El Joaquín nos rodó un poco así por encima. Y como les decía. Ven a acostarme aquí con el Pupi. Porque tienen que dormir. Pero se. Se concentró. Miren. Se concentró. No le queda bien el corte a mi Pupi. Ya. Pero. Es necesario. Vamos a empezar la Navidad y el Año Nuevo con un nuevo corte. Nuevo look. Oiga. Ya nos despertamos. En Pupi. En Pupi. Ya se despertó. Me vine para acá. Porque miren. Me llegó un paquetito. Que es el último paquetito que estaba esperando. Del concurso. Vamos a ver. Lo estoy abriendo para ver. Qué viene adentro. Bueno. La niña me mandó cosas de tres tiendas. Pero solamente en el concurso va una de estas tres tiendas. Porque ella tiene como tiene tres emprendimientos. Así que. Esta es de otra tienda. Esta es de otra tienda. Después. Igual se los voy a mostrar. Pero. Y esto es de otra tienda. Pero. Esta es la tienda del concurso. Aquí está. Así que les voy a mostrar. Esto es un reparador de puntas. Un aceitito reparador de puntas. Voy a ver cómo huele. Pasan la huesta aquí que me tapo toda la cara. ¿No sale? A ver. Uh. Qué rico. Ahí salió. Siento que este hoyo lo conozco. Mmm. Huele rico. Huele como a uva. Es como huele a uva. Me gustó. Me gustó súper rico. Y queda recolor en el pelo. Ya. Un reparador de puntas. Un labial. MAC. Se supone que ella vende. Eh. Eh. Maquillaje y cosita original. Así que. No sé si es original o no. Pero. Dice que es MAC. 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 Y no. Me mandó un rojo. Pasión. Lo que sabe que yo no uso. Yo no uso el rojo. No uso rojo. Así que. Igual es. Lo vendré. O veré qué hacer con él. Pero yo no lo. O quizás lo regale. Que me es rojo en verdad. Yo no sé que me es rojo. Mmm. A mí no me queda el rojo. Un chavo chiquilla. Eh. Y lo otro es. Esto. Que es. Jole. Efecto plastificado. Termoactivo. Que es. No tengo idea. Que es. Es como. Ella me dijo. Ah. Parece como un alisante de cabello. Es para alisar el cabello. Aplicación. Lavar el cabello con champú entre residuos. Ah. Ya. Es un aliso. Es como de estos. ¿Cómo se llaman? Los alisadores. Cuando uno hace alisado permanente en el pelo. Ya. Eso es. Para que te lo hagas como tú misma en tu casa. Así que este sí me gusta. Pero no sé. Si puedo usar esto todavía. Por la lactancia. Cuando tiene mucho formol. Aunque eso supuestamente no debería. Podría ser como. Voy a buscar el. En la página de lactancia. Porque. En verdad. El formol. No entraría por la sangre. Entonces. ¿Por qué pasaría a la leche? Vale. Les voy a mostrar lo que me mandó. Otras tiendas. Tiene. El emprendimiento de maquillaje. Original. Y costas para el pelo. Que es este. Que va a estar en el concurso. Tiene un. Emprendimiento. Que es de. Como impresiones. Para la. Para. Lo emprendimiento. Para el emprendimiento. Mira. Mandó dos. Mascarillas. Que bonitas. Una rosada y una lila. Tan bellas. 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 Y. Déjenme mirar el otro. Ya pues. Es como cuando ustedes tienen un emprendimiento. Tienen que mandar imprimir. Stickers. De su logo. Eh. Las tarjetitas de. 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 De agradecimiento. Etcétera. Ella hace eso. Así que está bien bonito. Y. La otra que me mandó. De ese mismo emprendimiento. De los que imprimen. Esto. Un tazón. Un tazón. Que no sé. numa pasa. Ehh. Un tazón con patas nuestra de cancún. Miren. Al pupi. Y ahí estoy yo con el pupi. Y aquí el pupi Nascaré. No. Que hermoso. No lo vi venir. Me encanta. Miren. voy a tomar el desayuno con mi pupi con la cara de mi pupi me encantó, ya con estas sillas sublimadas y todo eso no solamente emprendimientos sino que también a personas naturales si quedan una rasita me encantó, me encantó, me encantó y por último su otro emprendimiento es de ropa deportiva y yo ahora que tengo que empezar a hacer deporte de hecho ahora voy a empezar a hacer deporte con una niña que me va a entrenar como, está haciendo como un plan es una persona, como un personal trainer que hace que lindo el color, miren que hace como planes para mamás, deporte para mamás para como compatibilizar el tiempo con las guaguitas y todo lo que usted miren que linda es una calcita que cachen, viene con esa parte ahí, para que uno se vea bien y arriba un petito de un conjunto lo amo y me tengo que probar esto me tengo que probar esto ella ni me preguntó la talla así que yo pero por por vista yo siento que se me queda así que muy buena elección mandarme esta talla a ver me mandó una SM dice está muy linda no, me encanta me encanta a ver, me lo voy a probar y bueno ya me puse el conjunto piu-piu eh pucha es justo dentro de unos calzones muy oscuros entonces como están las luces así es miren me gusta el color ¿qué opinan? es que por detrás se ve así como como que muy como que se te mete es como la idea Agustín yo estoy cagadita está mandando a tu niñito en el en el baño a ver ya miren para que se vea ven como que te resalta así que está bueno bueno pero como que esto está muy apretado entonces como que uno se ve así y sale un poquito pero nada tan terrible pero me gusta el color me gusta me gustó es como muy muy forfores antes muy flor ahora me dieron ganas de hacer a trotar a no ahora tengo que empezar a hacer deporte sí sí me voy a poner la faja no me la he puesto hoy que ahora sí me puse la faja así que y esta me la puse con la cremita que se pone supuestamente abajo en la guatita vemos que funciona que horas son que son mínimo 6 horas diarias de faja hay que cortar el pelo el pión pión porque ya todos estos días tengo los videos copados hay que ponerlo así en vez de así ay no puedo abrir que se arrancó una mano espere ya ahí sí me encanta es que me encanta este conjunto bueno yo creo que voy a hablar con la niña ahora de la tienda porque como tienen tres tiendas la tienda que participa en el concurso es de como de maquillaje y de cosas para el pelo siento que esto es mucho mejor siento que si tú participas en tu tienda de conjunto de deporte creo que es mejor como que va a llamar más la atención como que a la gente le gusta más o no ¿qué opinan? es que yo lo amo lo encuentro muy bello lo encuentro muy muy bello ya lo voy a decir hoy tengo el despelote es que hoy lo siento no he hecho nada es veces que me han dicho mira ahí sale la cuestión que compré la voy a mostrar la voy a mostrar y me ayuda también miren es este este y creo que ahí sale el código por si alguna le gusta ay como que no se enfoca pero dice 323 soft hind ahí sí ahí se enfoca a ver lo vamos a abrir no sé que apreté pero como que había cortado el video pero este es miren celeste y como medio metálico es lo más parecido encontrar que era gris ahora me lo voy a poner para que lo vean igual ya se los mostré ya cuando me lo puse en el morfo pero igual se los voy a mostrar de nuevo y sabrán que esto lo voy a usar porque es para navidad me regalo navideño que pasa Agustín ven que pasa Pupi que pinta como celestito pero bien casi no se nota que es celeste y bien metálico no sé si hay muy parecido al que tenía yo que se me acabó por el blanquito esto se ve muy así como con un leve toque de celeste a ver voy a salir después para ver si se ve mejor y aquí estoy esto no está ahí en el Pupi hola Pupi se nota un poquito más es que me encanta me encanta este conjunto son cuantos bellos ustedes no bueno ahí está voy a ver más el labial es muy yo a mí me encanta me fascina me gusta mucho me está delirteando esta cámara no tengo batería ya 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 permiso voy a cargarla así que espérenme cacho que ya son las 7 3 de la tarde y bueno no fuimos a cortar el pelo al Pupi porque está cargando la cámara porque me había quedado sin batería pero ya les dije entonces sin ustedes no voy a ninguna parte porque si no voy no les muestro como les muestro no puedo entonces ya no fuimos nada más por el mañana porque mañana tampoco tengo nada planificado como que estoy sucia planificado para los videos pero ya desde pasado mañana tengo todos los días ocupado y resulta que el viernes era el día de decisión de fotos navideñas de mi Pium Pium y yo le mandé a comprar un trajecito bueno es que ya se los cuente por el Instagram pero hay gente que no tiene Instagram acá le mandé a comprar un trajecito bonito de navideño hermoso que eran los que yo quería que estuve buscando por todos lados y lo encontré en noviembre y me dijeron no viene en camino porque la tienda me dijo viene en camino porque se me agotaron los que tenía aquí pero le hicimos otro pedido entonces le dije ya tengo que transferir el tiro para tipo agendar como para reservar eso ya pues le transferí la plata de la ropa y después me hablaron el viernes y me dijeron llegaron y yo dije ya me dijeron ya el envío entonces le transferí el envío que me iba a llegar el 3 lunes y el martes nunca me llegó la cosa cuento corto es que les hablé y resulta que ay que se habían equivocado que habían llegado menos menos conjunto entonces eh como se llama esto llegaron menos conjunto y no me podían dar el mío y yo ay que los otros estaban en aduanas retenidos que estaban haciendo lo posible por sacarlo bueno cuento corto parece cualquier sin traje de navidad me mandaron más datos pero se han todo agotado en todas partes ese traje en específico porque yo quiero ese traje en específico no quiero el otro no lo encuentro bonito no me gustan entonces quiero ese y no estaba y lo que con mucha anticipación para lo mismo para asegurarme ese traje y me cagaron igual y estoy enojada estoy enojada porque les comenté por Instagram pero ni siquiera etiqueta de la tienda pero alguna porque son inteligentes saben y se dieron cuenta que tienda era y fueron a putear la tienda como hicieron eso la tienda se enojó y la tienda empezó a decir que me levantaran mis datos para que me hicieran la transferencia de la devolución y le dije ok si es que te voy a pedir la devolución pero primero estoy viendo donde puedo conseguir ese traje porque se lo puedo conseguir en otra parte en otra tienda que está disponible le pido la devolución y yo compro el traje pero si no yo prefiero esperar a que un milagro suceda y ellos puedan sacar el paquete que se ha retenido en aduanas antes de navidad y me llegue ¿se entiende? como que no me devuelvan la plata hasta que antes de navidad que saquen el paquete y si no lo llegan a sacar nunca como que la aduana ya pasó navidad y nunca pudieron sacarlo ya ahí sí que me devuelvan la plata pero como están picados porque algunas fueron a comentarles sus publicaciones se picaron porque casi como que los funé pero nunca los funé porque nunca los mencioné que deben devolverme la plata a toda costa entonces estoy enojada el doble porque siento que si me devuelven la plata porque están picados y me la devuelven ok me devolvieron la plata en el reto de rigor no me estafaron pero sí me cagaron igual porque ya está ese traje agotado en todas partes entonces no sé qué hacer estoy enojada me cagaron que mirarlas para arriba pero es que aquí tengo la cámara pues ahí tengo la pantalla ahí intento mirarla no sé qué voy a hacer voy a hacer un vivo para contar hablar con la gente a ver qué hago y acá va a terminar el en vivo que hice recién por YouTube un ratito y eso pues ahora vamos a comer porque miren nos estábamos nos Joaquín hizo champiñocitos rellenitos qué rico así que vamos a picar estos champiñones mientras vemos como la teleserie y ahora le vamos a dar comida al pupi así que eso así que saludos a las Flavia frangocenas algo así era las que están en vivo van a entender adiós más duro ya ahora Joaquín me va a sacar el parche porque yo no puedo ya cómo me voy a andar con el parche ¡ah! ¡ay! pero Joaquín espérate que ya no quiero no puedo mirar no puedo mirar ¡ay! pero no me voy a caer fuerte porque me duele porque me duele no me voy a caer fuerte porque sí que no me voy a caer fuerte ¡ah! 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 quería exagerar no me quedo nada ya bueno no tengo parche ay que nervio son las 9 y estoy descargando ya el video de que tengo que subir hoy que es el de ayer para ustedes que están viendo esto y bueno siento que me voy a atrasar mucho porque son las 9 son las 9 y recién lo estoy descargando y es un video de una hora así que aquí tengo para rato yo creo que como tipo 12 va a estar arriba el video en YouTube así que espero que no se no se tanto pues quiero empezar a organizar vivos todos los días como 30 30 minutos una hora pero estoy viendo cómo hacerlo pues porque quiero poner como abrir los comentarios en la tele para poder besar el celular así y poder estar leyéndola y todo pero sin tener que tener el celular en la mano como lo he hecho últimamente que son básicamente vivos de prueba el popi ya está reparándose para dormir porque tengo que que hacerlo a mí así que ahora voy a hacerlo a dormir por las 9 un minuto y la cosa es que eso duerme como un cuarto para las 10 entonces yo tengo que ir para allá encerrarme la pieza con él en la oscuridad esperar que se relaje y todo eso voy a dormir y me he quedado dormida porque le costó harto dormirse entonces me he quedado dormida y yo me desperté ahora son las 10.20 y estoy muerta y estoy muerta de sueño y el video todavía no se descarga el video de hoy así que lo que voy a decir la mañana porque quedo a dormir así que a la espera que vean ese video temprano en la mañana antes de almuerzo y este en la 8 porque se lo me voy a morir chao estoy como dormía todavía chao